Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos fósilis y os vamos a explicar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos aquí es el despliegue y en este caso vamos a colocar el tablero, que será este de aquí, en el centro de la mesa. Ahora, cogeremos todos los huesos y herramientas, que son estas de aquí, y tendremos que dispersarlas por esta zona de aquí. A ser posible sin mirar, es algo complicado, pero bueno, intentar que quede lo más equilibrado posible. Y ahora colocaremos la tapa arriba. Una vez hecho esto, empezaremos a mover. Podéis mover X tiempos, intentar que sea de arriba abajo, que no se vaya todo hacia un lado. Cuando creáis que estalla, lo dejáis. Y ahora coloquéis esta zona de aquí. Esta tableta, bueno, este tablero, nos sirve de puntuación, pero además nos va a servir para la preparación inicial. Cogeremos y colocaremos esto entre el hueco de la bandeja y la zona de juego, y ya podremos retirar la parte de arriba sin ver qué es lo que hay abajo. Ahora tenemos otra zona, otra parte importante de la preparación, y es colocar las fichas en el tablero. Bueno, tendremos que colocar cuatro piedras, de esta forma, que queden en los sitios marcados, y luego tendremos que dejar a un lado tres fichas de arena, una de cada tipo. Pues fijaros que aquí viene el tipo que son. Esto será la zona de descartes. La dejaremos a un lado. Y luego ya empezaremos a colocar. ¿Cómo colocaremos? Bueno, decir que la piedra no la colocaremos en esta zona, sino que la colocaremos en la parte de arriba. Así que dejamos la piedra a un lado, la piedra restante. Y ahora podemos colocar como queramos. Bueno, pues vamos a empezar a colocar. Vamos a empezar por aquí. Colocadlo como os vea. Tampoco os compliquéis mucho, porque al final esto es la zona inicial. Y claro, pues esto es una parte en la que todos los jugadores pueden interactuar y crear el tablero como ellos querrían que fuera. Pero claro, al estar todos, pues cada uno va a empezar a poner fichas a lo loco. Bueno, una vez hecho esto, ahora habrá que poner el resto en la capa de arriba. ¿Cómo ponemos en la capa de arriba? Bueno, las reglas que nos dicen es que no pongamos ni en las esquinas y tampoco pongamos una piedra encima de otra piedra. Así que podemos colocar, vamos a colocar esto así. Y pues vamos a colocar esto de esta forma. Así mismo. Y listo. Ahora, cogeremos el separador, que es este de aquí, que también nos sirve para saber cuánto cuesta, bueno, qué acciones se pueden hacer en sí. Y lo colocaremos en esta forma, o sea, de esta forma aquí. Y ahora tiraremos de la bandeja. Fijaros cómo cae. Listo, ya está el tablero desplegado. Ahora le daremos la vuelta a este tablero, que nos servirá de puntuación. Y esto lo colocaremos, bueno, pues a la vista de todos los jugadores. Vamos a colocarlo aquí, a ver si cabe todo en el cuadro. Así que esto ya no se falta, y lo dejamos a un lado. Bueno, cada jugador recibirá un tablero, que viene aquí con un color, y recibirá pues el mipel de ese color. Y el marcador de puntuación. Además, también colocaremos el yes. Decir que los chicos de 3D Miniature World han hecho unos mipels muy chulos. Fijaros. Que parece, bueno, es un explorador muy chulo. Y además han hecho también el mipel de puntuación, que es este de aquí. Es como si fuera un fósil. Muy guay. O sea, pues cada jugador cogerá el de su color. En este caso yo tengo el gris, y vamos a simular una partida a dos jugadores. Y tenemos también el azul. Es decir, que han hecho pues uno de cada color. Fijaros que guay. Muy chulo, la verdad. Quedan muy visuales y muy bonitos. Así que bueno. En este caso vamos a sacar esto a un lado, y listo. También han hecho lo que es el token de jugador inicial. Fijaros que es un ámbar con un mosquito dentro. Muy guay. La verdad es que esta tela ha hecho lo que me ha quedado. Así que bueno. Ahora tendremos que preparar, bueno, ya vamos a empezar ya con la preparación del tablero este de aquí. Dependiendo del número de jugadores habrá más o menos yeso disponible. En este caso una partida a dos jugadores, tendremos que colocar tres eventos. Esto es para todas las clases de partidas. Al terminar los tres eventos habrás una última ronda y ya, bueno, pues al terminar de hacer una última tanda hasta que se termine. Y luego tendremos que colocar yeso igual al número de jugadores por cuatro. En este caso, como somos dos jugadores, habrá ocho yesos. Pues pondremos cuatro y cuatro, ocho. El resto lo dejaremos a un lado porque posiblemente podamos coger de ahí en algún momento. Luego revelaremos las fichas de habilidades, que son estas de aquí, y las colocaremos en su zona. Nueve en total. Así que bueno, pues vamos a empezar a colocar... Aquí, aquí, aquí y aquí. El resto de losetas que nos sobren pues irán a la caja. No las utilizaremos durante esta partida. Lo mismo pasa con los eventos que sobren. Fijaros, nos sobran bastantes eventos. Pues estos no se utilizarán durante esta partida. Esto le da un poco más de rejugabilidad a las partidas en sí. Luego revelaremos también cuatro dinosaurios, que serán los que estén disponibles para construir, bueno, para crear en este momento. Renovaremos también dos cartas de suministros y dos cartas de herramientas. Vamos a dejar esto a un lado. Y listo. Luego tenemos el tablero por aquí. Cada jugador empezará en una de las esquinas. Perdón. Un momentito. Aquí está. Empezaremos en cada una de las esquinas. Empezaremos en la esquina que queramos. En este caso, vamos a ponerlo algo así. Y listo. Ya estaríamos preparados para empezar a jugar. Bueno. Bueno, dejamos también la pinza a un lado a mano, porque esto será para coger los huesos. Y os cuento ya las acciones que tenemos disponibles. Bueno. Cada jugador tiene disponible cuatro de energía para gastar. ¿Qué se hace con esa energía? Pues, la energía sirve para, o bien, coger cubos, igual al número de energía que hayas gastado. Si yo gasto una energía, cogería uno de yeso. Si gasto dos de energía, cogería dos de yeso. En el momento que se agote todo el yeso de aquí, al terminar, el jugador activo revelará la carta de evento. Y tendrá que hacer lo que ponga. También podemos gastar uno de energía para movernos uno o dos. Podemos movernos uno o dos. En diagonal, en cualquier dirección que queramos. No importa la altura a la que esté. Nos va a costar uno de movimiento. También podemos hacer, con uno de energía, el volver al tablero por donde hayamos caído. ¿Por qué? Porque si un jugador nos empuja, que esto a lo largo de la partida podrá ocurrir, nos tirará fuera del tablero y podremos volver en cualquier zona de donde hayamos caído. Si yo he caído por aquí, podremos volver por toda esta línea de aquí. Por donde yo quiera. Eso gastando uno de energía. También gastando uno de energía, podremos meter una de estas fichas que están en la zona de descarte. Pues uno de energía podría poner esta ficha aquí. Luego tenemos, con uno de energía, ya empezamos con las acciones interesantes, es desplazar una línea. ¿Cómo va eso? Bueno, pues si yo estoy aquí, yo puedo desplazar la línea en la que estoy. O sea, puedo mover esta zona de aquí. O puedo mover la que está en adyacente. Y además, puedo mover, si es arena, me costaría uno de energía. Si es tierra, me costaría dos de energía. Y si es piedra, me costaría tres de energía. Y esto es porque es muy importante, os digo, el por qué es tan importante en sí esta acción. ¿Por qué? Si yo muevo la tierra y la saco, desvegaremos lo que haya en esta zona de aquí. Y ahí es donde podemos escapar. Si yo cojo la arena esta de aquí, bueno, la tierra, perdón, esto es arena, esto es tierra, si no me equivoco. Os lo confirmo en un momentito. No creo que importe mucho, pero bueno. Sí, esto es arena. Y arcilla. Vale, arena y arcilla. Para que lo tengáis en cuenta. Así que, la arena me cuesta uno de una acción. La arcilla me cuesta dos acción. Y la piedra me cuesta tres de acción. La arena solo puede mover arena. O sea, si yo estuviera esto en esta forma de aquí, podría mover la arena con ella. Pero no podría mover arcilla. Ni tampoco puede mover la piedra. La arcilla puede mover arena, pero no puede mover piedra. Y la piedra puede mover cualquier ficha. O sea, si yo estoy aquí, desplazo, si quiero gastar tres de energía, desplazaría todo esto de aquí. Pero claro, gastaría tres de energía. Cuidado que es la cosa que tiene el mover piedra que son tres de energía. Pero sí que es verdad que desplaza todo lo que quieras. Reglas a la hora de desplazar. No puedes desplazar algo que tenga arriba un bloque. Por ejemplo, yo no podría desplazar esto hacia aquí porque hay bloque en la parte de arriba. Así que podría venirme aquí y desplazar esta zona del medio. Pero no podría desplazar, por así decirlo, la parte de abajo si arriba hay algo. También lo he dicho de antes. La arena no puede desplazar la arcilla ni la piedra. La arcilla puede desplazar la arena, pero no puede desplazar la piedra. Y la piedra puede desplazar cualquier ficha. O sea, si yo me vengo aquí, puedo desplazar todo esto para acá sin problemas. Y desplazo un hueco. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo desplazo una pieza y se cae el tablero? Pues esta pieza me la quedo yo. Y fijaros que la pieza tiene un icono aquí. Con este icono puedo comprarme distintas cosas. Esto me pide cualquiera de los iconos. Este en específico me pide ámbar. Este de aquí me pide una garra y un ámbar. Y cosas así. Para eso sirve el poder desplazar fichas, además de descubrir la zona. Y la última acción es el buscar en la zona. Si esto estuviera aquí, y fijaros que aquí hay un hueso, voy a mostraroslo. Ahí lo veis. Pues esto me costaría yeso para poder extraerlo. ¿Y cuánto me cuesta? Pues aquí tenemos una tablita que nos dice cuánto yeso nos cuesta. Las garras nos cuesta 2 de yeso. El hueso nos cuesta 3 de yeso. La costilla nos cuesta 4 de yeso. La cadera 5 de yeso. Y la cadávera nos cuesta 6 de yeso. Además, si quisiéramos coger un pico, lo cogeríamos gratis. Pero cuidado, los picos solo se pueden coger uno. Y además, en el momento que lo coger, tienes que utilizarlo para comprarte una habilidad. Ahora, las habilidades van en esta zona de aquí. Y en el momento que pongamos una habilidad, la siguiente habilidad nos tapará puntos extra al final de la partida. Pues al final de la partida van ahí en función a unos puntos. Y si no tenemos puesta aquí habilidades, nos darán esta 2 puntos y esta 4 puntos. Si en cambio tuviéramos aquí puesta una habilidad, nos dará solo los 4 puntos extra de aquí. Porque esta la tenemos tapada. Así que muy bien, hay que saber muy bien qué acciones te interesa. A lo mejor te da más puntos el tener una habilidad en sí que el no tener nada y cosas así. Así que bueno, iremos turnándonos, cogiendo yeso, haciendo acciones, desfrazando cosas y demás. Una vez gastadas las 4 de energía, podremos utilizar las fichas que tengamos para comprar. Compraremos una carta y una única carta de aquí. Compraremos una carta, si tenemos suficiente y nos interesa. Y luego también podremos reclamar un dinosaurio. ¿Cómo reclamamos un dinosaurio? Bueno, pues si tenemos el hueso que nos pide aquí, podremos reclamarlo y ponerlo en nuestro laboratorio. Una vez puesto en nuestro laboratorio, decir que ya no podemos poner otro dinosaurio, a no ser que tengamos este completo. O la otra acción es puntuar el dinosaurio incompleto. ¿Cómo se puntúa? Bueno, pues si yo le tengo puesto un hueso, me dará los puntos que vengan aquí arriba. Yo decido puntuarlo incompleto y me da estos puntos de aquí. Pero si tengo las dos cosas, puedo puntuarlo como si fuera completo y me da mucho más puntos que si fuera incompleto. Una vez robada una carta, se repone con otra. Decir que si tenemos el laboratorio ocupado, no podemos coger otro dinosaurio. Pero sí que podemos completar un dinosaurio. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner esto aquí así. Que si yo tengo, por ejemplo, una cadera, como este dinosaurio solo pide una cadera, yo podría gastarla directamente, sin tener que perder el que tengo aquí en mi zona del laboratorio, y completarlo. Y me daría los puntos que ponga aquí. Al final de la partida, pues en el momento que esto se revele en las tres cartas de evento, habrá una última ronda con los ocho de arcilla, en este caso para dos jugadores, o dependiendo del número de jugadores habrá más o menos yeso, perdón. Y se completará. En el momento que se agote la última tanda de yeso, se puntuará. ¿Y cómo se puntúa? Bueno, pues hay varias formas de puntuar. Cada dinosaurio nos va a ir dando puntos. En el momento que nos dé un dinosaurio punto, pues empezaremos a puntuar por aquí. También tenemos que tener en cuenta que si somos... En el momento que tengamos tres o más dinosaurios que sean carnívoros, nos van a dar tres puntos. Si tenemos tres o más dinosaurios que sean herbívoros, nos darán cuatro puntos. Y así sucesivamente con toda esta línea de aquí. Además, si somos el que más puntos de una categoría tenemos, por ejemplo carnívoros, herbívoros, bípedos, cosas así, nos darán tres puntos extras. ¿Y dónde se ve eso? Aquí. Fijaros en esta zona de aquí, que es directamente los puntos que nos van a dar a la hora de puntuar en esta parte de aquí. Luego también, si tenemos todos los nueve tipos distintos de dinosaurio que hay, nos darán doce puntos al final de la partida. Al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador. También los huesos que tenemos nos darán puntos extras. Fijaros que el cráneo de dinosaurio cuesta muchísimo cogerlo, pero nos das doce puntos al final. Es una cosa bastante importante porque, aunque veáis que no nos sirve para los dinosaurios que hay aquí, sí que es verdad que cogerlo te da unos doce puntos que te pueden salvar muchísimo la partida. Y nada, hay cartas que te dan puntos extras. Fijaros, está aquí que nos dan tres puntos y listo. Al final, el que más puntos tenga será el jugador que gane la partida. La verdad es que lo jugué no hace mucho. O sea, básicamente cuando subí el unboxing lo jugué ese mismo día. Y me gustó muchísimo. Se nos hizo cortísimo el juego, pero muy muy corto a dos jugadores porque, claro, básicamente tú necesitas el yeso para poder cavar. Y claro, vas cogiendo, vas cogiendo y cuando te das cuenta te has ventilado los ocho yeso que hay ahí sin darte cuenta. Decir que si en algún momento quieres coger yeso y no hay, puedes coger del suministro general. Esa es la forma de conseguir yeso del suministro general. Y listo. Al final, como digo, el que más punto tenga es el que gana. La verdad es que lo pasé muy muy bien. La partida se nos hizo rapidísima, súper corta, muy divertida. Era el desplazar. Hubo un momento en el que yo necesitaba, no sé si necesitaba, sí, necesitaba una cadera para uno de los dinosaurios. Y no aparecía porque, claro, empezamos a descubrir todos y ahora no aparecía esa cadera. Y, bueno, fue una partida muy muy chula, bastante divertida y la verdad es que nos gustó mucho el juego. Así que, no sé, la verdad es que espero haberlo explicado bien. Creo que no me he dejado más nada. Es un juego que a simple vista parece algo más caótico, lo que todo es el montaje, que tiene un poquito de cosas así. Pero luego el juego se pilla básicamente muy rápido y tiene muy poquitas cosas. Saber que los iconos estos de aquí son los que van a puntuar al final, también te dan el punto de aquí. Y lo que estaba diciendo de la puntuación es esto de aquí. Fijaros, aquí veis que si tiene un hueso solo nos da 5 puntos. Si tiene los dos huesos nos va a dar 13 puntos en lugar de 10. Obviamente, tener los dos huesos nos va a puntuar algo más. Este en cambio, fijaros, si tienes una cadera nos da 7. Si tienes las dos caderas, pues te da 7 y 7, 14. O si tienes una cadera y un hueso, pues son 7 y 5, pues 13. No, perdón, 12, perdón. Son 12 puntos y en cambio si lo tienes entero son 25. Ahí ya tú juegas con lo que más te interese, porque a lo mejor no te interesa porque no encuentras ese hueso en sí. No sé, está muy guay. La verdad es que el juego, como digo, me ha gustado muchísimo. La regla bien explicada, no hemos tenido problemas, lo entendimos muy fácil. Lo único es que puedes losetas de distintos niveles sin problema. Lo único que no puedes hacer es el mover las losetas. No puedes mover si tenemos la parte de abajo, no podemos moverla para el lado porque hay una arriba. Eso sí que no se puede hacer si hay una arriba en sí. Y si, por ejemplo, en uno de los movimientos el jugador acabara fuera, esto es lo que yo decía. Si a este jugador me tiran fuera, pues no pasa nada, me tiran fuera y ya está. El exceso que no se utilice de las losetas se pierde. O sea, si una loseta me pide un huevo y uno de ámbar, el otro lo perdería. Bueno, así que nada más, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Es un juego muy chulo, muy rápido, rapidísimo. A dos jugadores te hace muy, muy corto. Incluso te diría de meterle otro evento más porque si no, no lo disfrutas. Cuando te das cuenta quieres montar muchos dinosaurios y te acabas quedando sin ninguno. Y está muy guay, la verdad. Además, los toques en estos están muy, muy chulos. Porque, fíjalo que queda, no son mucha cosa, pero quedan muy visuales. Además, el toque así, rollo excavador y tal, me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, un rollo así en paleontólogo, está guay. Así que nada, esto es el Fossilis. Espero no haberme dejado nada y haberlo explicado bien. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos sin problema. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. Si he dicho algo mal o me he liado mucho, pido disculpas, por favor. Son juegos que tienen bastantes cosillas, así que espero no haberme equivocado. Así que nada más. Ya lo último es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Tu turno, canal patrocinado por Juegos en la Mesa.